Hola vaguetes, aquí estoy mezclando el nuevo trabajo de vagos permanentes y mola que te cagas. Pues no llegan y me dejan el marrón de explicaros su nuevo proyecto. Aquí tengo todo apuntado, el caso es que no tienen un clavo y han lanzado a otro crowdfunding de estos. Micromecenazgo, recompensas, mecenas, mejor lo veis todo en el verkami, que me pierdo con tanto alanto. Echar un cable al grupo y formar parte de estos fenómenos paranormales.